Este es el programa del sábado, pero nosotros vamos a grabar unos micros, entonces fíjate este micro, cuánto debe durar el micro? 2 minutos, dos minutos, los micros son dos minutos y las entrevistas 4 minutos, fíjate Rosendo, vamos a hacer una mini entrevista para que salga a partir del lunes, va a salir el lunes, el martes, el miércoles y después el sábado programa largo, ok, entonces vamos a más o menos repetir las mismas cosas, pero rápidamente, comprimido, o sea yo te voy a hacer dos preguntas y me contesta pan pan pan, son 4 minutos por cada vaina y los micros y das los datos de contacto, y dos minutos, ok, vamos a tratar de hacerlo porque para eso tenemos dos minutos, ya me ve como lo introduzco, ok, Herencia para Todos ofrece a toda su audiencia interesantes herramientas para emplear mejor su tiempo y alcanzar los objetivos, por eso vamos a conversar hoy con el instructor certificado de David Allen Company, el ingeniero Rosendo Roche, gracias Rosendo por estar con nosotros, dinos por qué la metodología, ah disculpa, ya va, ¿cómo hacemos ahí Luis? Vamos a repetirlo. Te invito a gracias por estar con nosotros y deja que él te responda y conmigo. Ah ok, responde, di gracias, gracias, quisiera que nos dijera por favor, ¿en qué consiste la metodología GTD? GTD pasa en 5 pasos en lo que van a hacer es ubicarnos dentro de un nivel de productividad elevado tanto a nivel personal como a nivel empresarial, 5 pasos, capturar es el primero donde recolectamos todas las cosas que llaman nuestra atención, el segundo paso es clarificar, definir cada uno de esos asuntos, el tercer paso organizar, ubicar los resultados en recordatorios en lugares importantes, el cuarto paso es reflexionar, asegurar que el sistema esté operando activamente y el quinto paso es definitivamente hacer, fíjate que hay 4 pasos antes de hacer, son necesarios esos 4 pasos. Excelente, gerencia para todos te ayuda a organizarte mejor, ya está, ese es un micro.